Esto es Compact Game De este mob que nos han mostrado confirmadas Vale, bueno, este nuevo mob Este tercer mob se llama Cooper Golem O traducido al español Golem de cobre Y detalles de este mob Pues bueno, básicamente La comunidad tiene que estar un poquito contento Con este mob Porque ahora veréis por qué Mirad, os leo textualmente La descripción que ha puesto Minecraft Dice, no solo puedes conseguir un nuevo amigo Sino que esta pequeña criatura Está hecha 100% de cobre Eso significa que Al igual que cualquier otra estructura de cobre Se oxida con el tiempo Es más que una cara bonita El Golem de cobre tiene Bueno, también es muy imprescindible Dice que nos mantengamos atentos Especialmente si tenemos botones de cobre Y diremos, oye, pero si es que en Minecraft no hay botones de cobre Ahí está la cosa De que nos están diciendo Que si votamos por el Golem de cobre Pues nos añadirán El botón de cobre Muy interesante, vale A resumidas cuentas Nos están diciendo que este Golem Pequeño Golem Se vuelve loco Con los botones de cobre Alguien dirá ¿Pero y eso para qué lo quiero? Bueno, pues se pueden hacer un par de cositas Si os paráis a pensar, vale Pero a resumidas cuentas compas Esto es todo O sea, este pequeño amiguete Pues tampoco es que haga ninguna otra cosa más Supongo que en la Minecraft Live Nos dirán algunos detalles Y bueno, pues decidiremos finalmente Si lo vamos a querer o no Pero ya os voy diciendo De que vamos, la comunidad técnica en concreto Prefiere ahora mismo Este tercer mob Que los otros dos Si diréis por qué Pues bueno, siempre Llanamente Porque añaden uno nuevo Y añaden El tema de los botones de cobre Por tener Pues bueno Un poquito más de cositas en Minecraft A diferencia de los otros mobs Que tampoco es que tengan Muchas cosas Pues este por lo menos aporta Un poquito más Igualmente si queréis un vídeo Hablando de los tres gole O sea, perdón De los tres gole De los tres mobs Pues dejadme en los comentarios Y prepararé un vídeo Pues resumiendo Detalles Y características De estos tres mobs Que vamos a poder votar En la Minecraft Live Yo por aquí me despido No tiene mucho más Este vídeo De los tres Es el más corto Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar un me gusta Un comentario Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau